Me vas a pedir de nada No tengo es que desistir Yo no te tengo miedo Pues he buscado No sale me vas que chaño Que seré vacío Añura que suma triste Seréndote las daños Pisarte cada llave Yo sí me baño Con vista de los alas Jesús nos maño Si nada más no se suena a ti Si nada más no se suena a ti Si nada más no se suena a ti Nena más no se suena a ti ¡Gracias!